En primer lugar, felicidades por el segundo puesto. Gracias. ¿Cómo te has encontrado? Bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Desde el principio la intención ha sido intentar meter en los sprints y he podido puntuar dos, dos segundos y un primero, y buenas sensaciones. ¿Era tu primera carrera en la temporada? Sí, era la primera de la temporada. Ya había corrido anteriormente carretera, pero esta es la primera vez. ¿Y cómo te has encontrado de forma? Bien, bien. Las sensaciones han sido muy buenas y he podido meterme en los sprints, cosa que no me esperaba para nada estar tan delante, pero al final han salido bien. ¿Y has notado el salto de categoría? Bueno, al ser un circuito muy plano, no ha sido una carrera muy larga. Han sido dos horas y la verdad es que la he aguantado bien y de momento no he notado mucho el cambio. ¿Cómo os habéis visto como equipo? Bien, bien. Había una gran unión de equipo. Todos hemos trabajado muy bien y eso. ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada? Intentar disputar más carreras y intentar llevarme alguna vuelta o algo así. ¿Y cuál sea tu próxima carrera? La próxima correr en Sants, la siguiente Copa Catalana. Felicidades. Gracias. Gracias a ti.